¡Suscríbete! 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 Estoy orgullosa de ti, pequeño Avancemos a la siguiente sala Que maja historia, Dios mío, que maja Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos Atacarán, deberás estar preparado para La situación, ahora bien, no te preocupes El proceso es simple, cuando te encuentres Con un monstruo, entrarás en una lucha Mientras estés en una lucha, entabla una conversación Amistosa, gana tiempo, vendrá a resolver El conflicto, practica hablando con el maniquí Pero enséme a hacer hablar con el maniquí Maniquí, hola maniquí Te has topado con el maniquí Voy a actuar con el maniquí, en plan hablando con el Hablas con el maniquí, hola maniquí No se ve que tenga muchas ganas de charlar Toriel parece feliz contigo, has ganado Consigues, que complicado, o sea Ha sido difícil, ¿no? Ah, muy bien, se te da muy bien Hablar con maniquí, es que No se mueven, ni hablan ni nada, pero bueno Hay otro puzzle en esta sala, me pregunto si puede resolverlo Vamos a ver, Toriel, sorprendeme Hay otro puzzle en esta sala, me pregunto si puede resolverlo What? What? Toriel, ya, vale, no voy a Atacarla, no voy a tocarla y vamos a Empezar a hacer las cosas así En plan, en plan Toriel parece que le ha echado un ojo Un vistazo de mal humor En plan de, que te pincho, que te mato, que te pego Y eso ha sido Curioso cuanto menos, ¿no? La sala de la este en el plano de la sala este Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Quiero ver si por lo que, vale, vamos a probar una cosa Vamos a probar a hacer esto A ver si a lo mejor es que tengo que seguir un camino así Imagino Para que se desbloquee o algo por el estilo Porque es que puede ser cualquier puñeta de la cosa ¿Sabes? Hola, Toriel Este es el puzzle, pero ven, dame la mano por un momento Tor ¡Hala, Toriel! ¡Ah, ah! Claro, esto es lo que estaba haciendo lo que era al principio El suelo estaba marcado, si os acordáis Como una especie de zigzag Y esto lo que hace es seguirlo para enseñarnos De que a veces los puzzles, pues, van así, ¿no? Es que mira que mona Toriel me mira de reojo En plan, para ver si estoy bien ¡Qué mona! Los puzzles parecen un poco peligrosos para ahora No, no me digas Toriel, gracias Lo has hecho excelente Hasta ahora, mi niño Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil Querría que caminaras a finales de sala por tu cuenta Perdóname por esto ¿Y por qué me ponen eso? ¿Por qué sprintas, Toriel? What the fuck O sea, Toriel se ha puesto a correr En plan ¿Pero por qué? ¿Algo difícil? ¿Algo difícil recorrer la sala? O sea, ¿arribe? ¿Qué fucking serious, Toriel? Esto no es complicado, Toriel Toriel, ¿eh? ¿Dónde me estás llevando? Oye, Toriel Esta sala es muy larga, ¿eh? Esta sala es tremendamente enorme Eso dijo ella Y... Y está con... ¡Ay! Estamos con una Saludos, mi niño ¡Ay, qué mona! No te preocupes No te he abandonado Esto detrás de ese pilar todo el tiempo Gracias por confiar en mí Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio Para comprobar tu independencia Debo atender algunos asuntos Y tengo que dejarte quieto Quédate aquí, por favor Es peligroso que explores por tu cuenta Tengo una idea Te daré un teléfono Si necesitas cualquier cosa Llámame Sé bueno ¿De acuerdo? Muy bien, Toriel De acuerdo Seré bueno Seré un buen niño Y haré lo que tú me digas Rin Hola Hola, hola Toriel No habrás salido de la habitación ¿No? Hay algunos puzzles más adelante Que me gustaría explicarte Si los intentes solucionar por ti mismo Podría ser peligroso Sé bueno ¿De acuerdo? Click Vale, Toriel Perfecto, Toriel Vamos a recuperarnos Vale Aquí Pese restaurados Salvar Perfecto Y vamos a ver Que hay en el resto de salas ¿No? Dice Llévate uno ¿Te llevas un caramelo? Si, me llevo un caramelo Te voy a darse un caramelo Pulsa C para abrir el menú Me llevo otro Venga, si Me llevo otro Te llevas otro caramelo Que desagradable Me llevo otro ¿Qué pasa ahora si me llevo otro? Te sientes como la escoria de la tierra What the fuck? Has agarrado demasiado Y muy rápido Los caramelos Se caen esparciéndose por el suelo No Fastidio los caramelos Mira lo que has hecho Tío Os juro que esto Cuando lo probé No lo había hecho Y realmente tío Te hace sentir mal O sea Dice Coge un caramelo Y dice Te sientes mal Te sientes como una escoria Te sientes como la escoria de la tierra Y es tipo Joder Pues me siento mal y todo tío O sea Vale Espero no haber cagado en nada con eso O quizás a lo mejor es bloquear algo raro Quien sabe Por cierto Había una vaina blanca Que no sé qué carajos era Pero bueno ¿Y aquí qué? No Me ha caído con las hierbesitas Ok subimos para arriba Perfecto Susventilación Ring A ver qué me dice esa señora Hola A la laboratoria Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Espera No me lo digas ¿Es caramelo? Es caramelo Sí Jijijiji Tenía un presentimiento Cuando los humanos caen aquí De algún modo Yo suelo sentir que ya les conozco Verazmente La primera vez que te vi Sentí Que estaba viendo un viejo amigo Extraño ¿No te parece? Bueno Gracias por tu elección De nada Toriel No pasa nada Comañera Joder Qué pesada eres Toriel Hola La laboratoria A ti no te desagrada la canela ¿No? Conoce tu preferencia Pero ¿Podrías cara de asco Si te lo entones en el plato? Vale Vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tener paciencia No hay de nada Toriel No hay de nada No hay de que Toriel Oh qué bueno Ya puedo avanzar No No tío No no tío No no tío Otra Otro froggy Tío Logiar Froggy no te entiende Pero se siente lagado Se sonroja Hola froggy Que me ha pegado Hijo de puta Cabrón Me ha pegado Te perdono tío Te perdono No pero porque eres tu froggy Pero me acabas de dar un tundazo Toriel Hola No tienes alergia a nada ¿No? ¿Qué? ¿Por qué lo pregunto? Curiosidad Solo curiosidad Click Vale Toriel Gracias por molestarme de nuevo Compañera Eres muy maja y hábil Vale Esto recuerdo Esto recuerdo como era Esto era Este puzzle Vale Que hay que seguir El camino blanco Este normal O sea El de rosas No Es complicado Realmente es complicado Pero te llegas a acostumbrar Es así Es así Creo que era así WTF Eh A ver Vamos a ver Vamos a ver Piedad Perdonar Vale No 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 Froggy Ahí está Bien 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 Actuar Froggy Te elogiar Froggy no te entiende Pero bueno Se sonroja No Froggy Que coño Me ha hecho daño Me ha hecho daño Te perdono bro Porque eres tú Porque si no te mandaba A tomar por saco No La madre que me parió Tío Era hacia la derecha Y a directa No tío No tío Es que es complicado Es complicado Porque es recordar Lo que has hecho Y hacerlo bien del tirón Tío Y eso Tío Pues quieras o no Coño A ver Ahí está Ahí está No No empecéis a venir Ya de nuevo Por favor Elogiar Froggy no te entiende Pero bueno Si sonroja Bien Froggy Me ha chupado Me ha hecho Me ha hecho Es que si no se pone Cansina Tío Ahora estás ganado Bien Perfecto Bien Sube Vamos a pasar el nivel Vale Ahora Trata de empujar Piedras de nuevo No tío Espérate tú ¿Puedo perdonarlas a todas? Si ¿Puedo perdonarlas a todas? Perfecto Vale Te voy a empujar la piedra Que no hay que imaginar En los puntos En los sitios Así que vale Muy bien Quieto ahí Colega ¿Quién te dijo Que pudieras empujarme? Me estás pidiendo Me estás pidiendo Que me mueva Vale Solo por ti Con la ¿Qué coño dice? Calabacita ¿Qué quieres? Que me mueva un poco más Bien ¿Qué tal así? ¿You fucking serious, man? ¿Me he desviado? Vale Creo que lo he pillado Bien Bien hecho ¿Así te viene bien? Sí Me viene perfecto Hija de puta ¿Te estás viendo de mí? ¿Qué quieres? ¿Que me quedo ahí? Vaya trabajito Gracias compañero Te vas a volver No te vas a volver No es más fácil Cuando pide las cosas No te mover No te moverás Que te veo mover Que te veo que te vas a mover No piedad Vale Vamos a poner a la cosa esta La madre que le parió, tío Madre que le parió, tío A ti no te voy a perdonar Hombre A ti te voy a dar un elogio Para que te sientas mal Se sonroja Sonrójate Siéntate mal Siéntate como una escoria Como la escoria de la tierra ¿Sabes? Como soy yo cuando coge tantos caramelos Tío Es que los caramelos son dulces Tío Tan ricos Vale El ratón algún día Podrá abandonar el sueño Y conseguir el queso Te llena de determinación ¿Anda suena? What the fuck Es rarísimo esto Vale Este queso lleva bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Lástima que no puedo llevarme la mesa Al completo Al completo ¿Se ha ido ya? ¿Eh? Este fantasma no para de repetir Z en voz alta Dijiendo dormir ¿Lo mueves a la fuerza? No Vale Sí Lo vamos a llevar a la fuerza Porque es que si no Este hombre no se va a mover O sea no se va No sé No se va a mover No se va a mover Lo tengo clarísimo tío Y A la fuerza compañero Aquí viene Navstal Navstablug No Navstal Pero bueno Actu ¿Os habéis dado cuenta de que esto es Lo de un 666 Y Sebastián es como No me acuerdo No me acuerdo como se llamaba Pero bueno Voy a animar al fantasma ¿No? Sonríe pacientemente Anastablug G Ay no no llores Ay pobrecico La madre que te parió La madre que le parió La madre que le trajo Pobrecico Y me hace esa puta vaina Estoy La verdad es que No tengo muchas ganas Ahora mismo Lo siento ¿What? Te voy a animar de nuevo Le cuentas un pequeño chiste Anastablug Jeje Ay ay ríete Pásalo bien compañero Pásalo bien Quien enseñarte algo Déjame ¡Hola tú! ¡Hola! Lo llamo Apuesto Block ¿Te gusta? ¿Te has puesto un puto sombrero Compañero? ¿Te has puesto? ¿Te has puesto un sombrero? ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Ahí está llorando! A veces vengo a las ruinas Porque por aquí no hay nadie Pero hoy he conocido Alguien simpático ¡Oh! Ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré de en medio A ver así A tomar por culo Vale Métame Métame los huevos Y soy coño Me perde No te la pierdas Postería de arañas Abajo y a la derecha Ven a probar su comida Hecha por y para arañas Pastelería de arañas ¿Será que? ¡Oh! No hay nada Venta de pasteles de arañas Todas las ganancias Van hacia arañas de... ¿De qué? Hacia arañas de verdad ¡Oh! 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 Venga Vamos a dejar Siete de oro Unas arañas bajas Para darte un donut ¡Oh! Tengo un donut De puta madre Vale Con un donut Y cuatro caramelos Podré hacer cosas raras Porque vamos Nada en sí ¿No? Ribbit He oído que usar F4 Puede darte una pantalla completa Pero ¿Qué significa F4? Fieras Lo máximo que he visto en estas alas Son tres ranas Esto es preocupante Cuanto menos Ribbit De nuevo hacen ribbit Porque son ranitas ¿No? Ribbit, ribbit He escuchado que eres bastante piadoso Para ser humano Probablemente ya sepas Que si el nombre de un monstruo Es amarillo Puedes perdonarle ¿Qué opinas? Eso me ayuda Eso me... No me gusta Eso me ayuda Es interesante ¿Verdad? Recuerda perdona Significa no quieres seguir luchando Tal vez algún día Tengas que hacerlo Aunque el nombre del enemigo No sea amarillo Que pesada era historia Dijamía ¿Hola? Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez Que te limpie la casa No esperaba tener compañera pronto Seguro que hay algunas cosas Por aquí y por allá Puedes llevártelas Pero no cargues más De lo que puedas llevar Algún día verás algo Que quieres de verdad Y necesitas las dejar Sin ciertos bolsillos Lógicamente ¿No? Gracias Toriel Por recordarme Que no tenga síndrome de diógenes Y guarda la basura ¿No? Aquí sale un botón No parece una vaina Un tanto más complicada ya ¿No? Esto ya es un poco más tal Vale, vale Si la palanca está aquí arriba Quiero suponer ¿Vale? No voy a ser tonto No voy a ser mongolo De que va a ser ahí abajo Pero bueno Piedad Perdonad Ahí está ¿Qué coño eres tú? Cosa rara ¿Qué vas a hacer? No ha hecho nada O sea Ha venido Ha hecho una Una What the fuck is this? Eh Ahí hay algo Ahí hay algo abajo Para tú Para tú Para tú Para tú Que hay gente por aquí Que hay gente por aquí Que hay gente escondida Que hay cosas raras Que quiero explorarlo todo esto Ay mira lo que mono Me he caído Ah te perdono Porque soy así de buena persiana Porque si no No te perdono en la vida Para aquí abajo ¿Qué tenemos? Tenemos un lacito rojo Un brazo descolorido Para algo valdrá Imagino Digo Supongo No calculo Y aquí tenemos pues Un monstruo tío Un puñetero monstruo tío Vegettoid sale de la tierra Eh Cenar Te das palmaditas al estómago Vegettoid te ofrece una comida saludable ¿Cuánto más? Eh No Vegettoid Vegettoid La madre que te parió Vegettoid 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 Eh Cenar Cuanto más verde Más fresco Bien Vegettoid Bien No Gracias Vegettoid Gracias Vegettoid Sí señor Que buena gente Es que El mundo de los monstruos Está lleno de gente maja Yo pensaba Que al meterme en el mundo De los monstruos A lo mejor El mundo Implosionaría Alguna vaina desestima Pero no, no Oye Vale No ha ocurrido nada Esto que coño es? Espérate tú Entonces que es La puerta más lejana Siente con una rotación De perspectiva What? No tío No No tío No Vale Entonces Vale Quiero imaginar Aquí está Ahí está Hoy es un chisquido Vale Lógicamente Va a ser ahí Y ahora imagino Que Va a haber un Vegettoid No? Porque 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 Si No Así Fameditas Legión Somos No se cuanto Epa No 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 Tío No Tío No Te perdón a ti Te perdón a ti Tú no me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Estás avisada No No saltes Perfecto Ahí está Perdonar Muy bien Listo Perfecto Y maravilloso Y ahora Voy a darle aquí Voy a darle Objetos Y voy a comerme un caramelo Monstruo Porque Lo merezco ¿No? Oye ¿Esto qué? Esta churrada ¿Qué? Pulsar Oye Es un chasquido Perfecto Bien 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 Me gusta De momento Mal no vamos Ahora viene la cosa rara Tío Es que va rotando la sala No sé qué Mierda Tío No meterse Por fin alguien que no se mete con nosotros Ay Raritos Hola Raritos Ya está Os perdón a los dos No me apunte No tío Tú también No tío No Eh ¿Qué ha pasado ahí? Que me ha dado aún así Tú No meterse Por fin alguien lo pilla Bien lo pillo No me meto compañero Pero no me mates Vale No me mates que te meto Ahí está Bien Perfecto Ahora voy a usarla aquí No tío A volver a empezar Que por culo más tocho Tío Vale Voy a darle entonces a la otra cosa Esta Cosa rara que estaba detrás Tío A la otra seta Esta Porque si no era Aquel interruptor Quiero suponer que es este Y me wonder Es este interruptor Perfecto Otra vez tío Otra vez Lux Lux De verdad compañero Eres un poco Cancinete Un poco pesado Ahí en plan con cariño Pero pesado Perdona Venga Te perdona Toma por compra ahí Vale Entonces Espero que llegue pronto Un punto de Tipo Un punto de salvado Porque Llevamos ya 20 minutos de vídeo Y me gustaría que Esta serie de Undertale Dura Vale Escuché Me gustaría que durase Cada capítulo 20 minutos 25 aproximadamente Y tal He visto a Toriel Salir de aquí hace un rato Parece llevar comestibles No le he preguntado para qué Nos intimida mucho a todos Para hablar con ella Revit O sea hablar con ella Revit 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 Vale entonces Continuamos por aquí adelante Oh cielos Me ha llevado más tiempo Del que debía Oh Oriel Hola que tal Toriel Estoy aquí adelante Si compañera Amiga mía Como has llegado hasta aquí Mi niño Estás herido Ea ea Deja que te cure No debí haberte dejado Solo tanto tiempo Has sido irresponsable Por mi parte En intentar sorprenderte Así Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven pequeño Ven Voy 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 Cada vez que a este viejo Árbol le crecen hojas Se caen enseguida Que mal rollo Dar el puñetero Árbol negro Tío El árbol negro De hecho Las flores rojas Serán del árbol negro Esa es mi pregunta Mi verdadera pregunta ¿Serán de él o no serán de él? Porque bueno ¿Hueles eso? Sorpresa Es una tarta de caramelo Con canela Pensaba que podríamos Celebrar tu llegada Quiero que disfrutes El tiempo que pones aquí Así que voy a abstenerme De hacer tarta de caracol Por esta noche Ven Tengo otra sorpresa preparada para ti No quiero Todo luego Toriel Soy así de rebelde Tío ¿Qué queréis que le haga? Yo soy rebelde Parece también adecuado Para Toriel Vale Toriel Culito Ese culito ahí rico Que no Que no Vale Vale ¡Oh! ¡Mira, mira! Que olor tan rico Aunque está muy caliente Para comérsela Vale Dentro de la cena Hay algunas cortagalletas Para monstruos y jengibre Hay algo de pelo blanco Atascado en el sumidero Por alguna razón Aquí la barra de chocolate La marca de la nevera O sea Bueno Vale En el fondo está muy limpio Tengo que usar el fuego mágico En su lugar Bueno, lo que sea Vale De momento el juego Como bien dije Había probado un poquito Y no me disgustó Lo que había visto del mismo Vale Y este de momento Si que parece chulo Es por aquí Parece chulo Y quiero decir Cómo está yendo el display ¿No? El gameplay este ¡Una bendición para ti! Espero que te guste Gracias Me hace pat pat en la cabecita Gracias Toriel ¿Se quema algo? Siéntate como en casa Vale, hasta luego Vale, yo quiero mirar aquí una cosa Que es Lo primero Esta habitación en casa de Toriel Vale Es el diario de Toriel El pasaje El pasaje ¿Por qué quería desqueler todo un amigo? Porque se sentía Huesolo Huesolo El resto de la página Está llena de chistes De calibre similar Es que a ver En inglés Le doy una hostia En inglés Sería Bonely Bonely Que se parecería a Lonely Tenía más sentido Que Huesolo Es un poco estúpido Decir huesolo Pero bueno Y esta habitación Se supone que era Esta habitación Se supone que era La de La de Asriel No voy a hacer Spoiler tampoco Pero bueno Si vais a seguir la serie De manera Continua en el canal Lo pillaréis Así que me tomo a dormir A tomar por culo Me des ¿What? ¡Ay! Me dejó una tarta Se notaba una porción De tarta de caramelo Con canela ¡Ay! Toriel ¡Qué mona! ¡Qué linda verga! Vos mira Vos te querés a Toriel Esta A la Ay me dejó la tartita Para cuando me despertí ¿Ya te has levantado? Eh Quiero que sepas Cuanto me alegra Tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos Que quiero compartir Quiero mostrarte Mi lugar favorito Para cazar bichos También he preparado Un plan educativo Para ti A lo mejor te pillaron Sorpresa Pero siempre he querido Ser una profesora De hecho quizá no sea Tan sorprendente Aún así Me alegra tenerte Viviendo aquí Oh ¿Querías algo? Eh Cuando no puedo irme a casa ¿Qué? Pero si Ahora esta es tu casa Eh ¿Quieres escuchar algo sobre este libro Que estoy leyendo? Se llama 72 Oso es para caracoles ¿Qué te parece? Salir de las ruinas Eh ¿Qué te parece Lo emocionante Hechos caracoles? ¿Sabes que los caracoles A veces se dan la vuelta A su sistema digestivo Cuando crecen? Tengo que hacer algo Quédate aquí Vale Toriel Te dejo aquí Toriel Toriel No se ha sido Toriel Pero bueno Gente Vamos a ir dejándole a por aquí Vale Vamos a guardar aquí la partida Vamos a dejar este primer capítulo De toma de contacto Por acá Vale Si veo que tiene mucho apoyo Y si veo que os mola la idea De hacer el desplay de esta serie Pues continuaremos con ella Y si no Pues a lo mejor la deriva Al canal secundario Depende de vosotros Este primer capítulo va a ser aquí Así que a lo mejor el resto Son en el secundario Así que bueno Espero que haya estado Mucho, mucho, muchísimo Que la podéis poner aquí para más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiero un montón Chau Y hasta la próxima Adiós